se ha conectado como mucho con ustedes. Sí, bastante. La gente está ahí bien metida. Bien metida. Ay, que ya, que ya estamos aquí, nos dicen, muchachos. Bueno, pues ya saben, aquí estamos echando chal antes de tiempo, como debe ser, pero me da muchísimo gusto saludarlos, esto es de lo que uno se entera. Y el día de hoy tengo tres invitados de Ultra Mega Archilujo, y vamos a platicar primero, o sea, cada quien va a tener su espacio, su tiempo y su momento, muchachos, y quiero empezar, porque yo quiero empezar fuerte, quiero empezar con alguien que seguramente ustedes conocen, quieren, aman, idolatran, así que quiero que le demos un fuerte aplauso a la finalista de MasterChef Celebrity, aquí está la gran, la sensacional, Alejandra Ábalos, my friend. ¡Eso! ¿Cómo estás? Pues yo muy contenta de estar en esta semana ya preparando esos platillos especiales de Altura, que vamos a presentar en la final. Sí, es que además lo de ayer fue súper emocionante, porque iban pasando las etapas, iban pasando los momentos, y era como de que, ¡ay, no agarro lugar, no agarro lugar! Pero al final, se logró. Se logró, sí, se logró. El sazón habla por sí solo, yo creo que el aprendizaje fue muchísimo en toda la temporada, y hubieron muchos chefs, que además de los chefs que están obviamente degustando nuestros platillos y calificándolos, hubieron chefs de apoyo, que nos dieron unas masterclases de decoraciones, de cómo montar un platillo, de vaya, una serie de cosas, de cómo decorar, por ejemplo, con verduras, por decirte, naturales, o cómo con frituras, o cómo hacer para que se coloren ciertas cosas, en fin, y queden como un coral. Vaya, ellos nos dieron los tips para poder hacer platillos de altura, y eso es lo que agradezco yo como una, pues, aprendiz, porque yo me considero una cocinera aprendiz. En esta temporada, mi mayor lujo fue que todos los chefs, mentores, nos capacitaran para poder lograr llegar a la final, ¿eh? Pero yo creo, a ver, y ya dime si estoy equivocado, que tú, a diferencia de otros de tus compañeros de MasterChef, ya lo traías, o sea, se ve, y todo mundo aquí se ha venido a sentar a decir, porque yo les digo, ¿no? De repente tú agarras y como que le pellizcas ahí alguna cocinadita de alguno de tus compañeros, ¿cuál es la más rica? Y todos han dicho lo de Alejandra. Sí. O sea, eso está padre, ¿no? Padrísimo, padrísimo. Mira, yo, de no haber sido quizá por la determinación que la producción indicó que era, nadie prueba platillos de ninguno, yo hubiera probado el de todos, también para darme un quién vive y saber quién cocinaba realmente bien, ¿eh? Claro. Y contra quién iba yo a competir. Es que hubo mucho mentiroso, porque también, por ejemplo, mira, ya ves que Mancera decía, no, yo no cocino, yo no sé cocinar, choro, ¿no? Bueno, lo que pasa es que creo que Mau tiene mundo gastronómico por viajar. Entonces, creo yo que por esa parte conoce, obviamente, ciertas preparaciones y por eso se le ocurrían hacer ciertos platillos y le salían, le salían bien. Pero sí fueron unas sorpresas enormes porque siempre, por más que se iba al mandil negro, él pasaba el reto y pasaba el reto y pasaba, y se iban otros que sí sabían un poco más como de sazón y Mau se salvaba. A mí de los que más me sorprendió fue Mau. Fue Mau, claro. Oye, a ver, yo quiero que me cuentes un poquito y que nos cuentes a todos. De pronto, bueno, todos conocemos tu gran trayectoria en el mundo de la música, en el mundo de la actuación, pero bueno, esto de la cocinada es una cosa que para nosotros es un gran descubrimiento. Sí. ¿Cómo te animas para decir sí le entro a esto? Porque esto no es venir de jueza, quiero cantar, ¿no? Que también te vimos ahí, por ejemplo. Sí, claro. O sea, ¿cómo, cómo, cómo dijiste, vale, voy a entrar a un reality de participante y de cocina y Masterchef y le entro? Y le entro porque, bueno, en principio me gusta mucho cocinar y me gusta mucho, pues, la cocina de, no nada más mexicana, que es mi favorita, sino de muchos países. A mí me encanta ir a comer hindú, japonés, polaco, o sea, yo sí me doy mis vueltecitas así por los restaurantes por ahí. Qué rico, ¿no? Que digo, quiero probar algo distinto, algo diferente, que me abra una perspectiva de sazones y de especias y de todo. Entonces, soy muy de probar y de, digamos, investigar qué es lo que tiene cada platillo. Hago mucho cocina de autor. En mi casa yo cocino para mí y no me importa que no haya nadie en mi casa más que yo. Cocino como se debe. No es de que, como estoy solita, vamos a hacer una quesadilla o un sándwich. O voy a pedir. No, no, yo sí cocino para mí y cocino con un gran placer. Me gusta degustar la comida. Entonces, mi paladar está acostumbrado a cosas, pues sí, quizá condimentadas, pero al mismo tiempo que sepan rico, ¿no? No nada más, ay, voy a comer porque tengo que comer, ¿no? Sí, claro, totalmente. Entonces, eso hace la gran diferencia entre un competidor y el otro. Hay gente que dice, no, pues yo vivo solo, nunca me cocino y pido. Claro. Y después lo que me traigan, pues eso es lo que me cojo. Y está X, ¿no? Y me da igual. Me da igual y yo no. Yo sí creo tener un paladar exigente. Entonces, como yo soy autoexigente, pues obviamente creí estar preparada para los paladares de los chefs. Y dentro de estos niveles de exigencia, te empiezas a dar cuenta que los chefs dicen, oye, Ale cocina bien, Ale la verdad lo hace muy bien. Y van avanzando las semanas y hoy estás en la final. O sea, tú desde el principio sabías que ibas a estar en la final. No. ¿A poco creías que no? No, porque al principio nos hicieron un cuestionario de, ¿sabes hacer tortillas? Y yo, sí. ¿Sabes hacer salsas? Sí. ¿Sabes hacer los platillos típicos mexicanos como pozole, birria, ¿sabes? Un mole de olla. Y yo, bueno, no me sé hacer todos esos platillos, pero puedo estudiar. Pero me defiendo. Pero puedo, sí, puedo estudiar las preparaciones. ¿Sabes hacer un mole de cero? Y yo dije, chin, ahí sí, ya no. Porque todos los moles que yo hago en mi casa, pues los, digamos, los compro ya hechos y a lo mejor los modifico. Claro. Que no piquen tanto o que sepan un poco más dulcecitos. Pero a partir de ahí fue que dije, si entro a MasterChef, voy a tener que prepararme. Y verdaderamente me la pasaba yo estudiando hasta las 3, 4 de la mañana, ¿eh? Es que haces unas cosas. Mira, yo te voy a confesar una cosa. Yo ayer decía, yo quiero una de esas copas. ¿Cómo se me antojó todo lo que traía la copa por todo lo que contaste y la galletita? O sea, yo decía, ay, qué rico ha de estar esto. Y ves que dijeron, ¿no? El sabor. Luego el tema con los chefs es que son muy piquis, quieren mucha presentación, muy nice y toda la cosa, ¿no? Para el tiempo que nos dan, ese es el problema, ¿eh? Porque si nos dieran por lo menos una hora y media o dos en donde el helado que vas a presentar se cuaje en el congelador, entonces ya tienes una consistencia diferente. Pero si nada más tienes una hora, pues es lógico que no te va a dar tiempo de poder presentar esas capas como yo las quería presentar de la copa maravilla. Yo me la imaginé en mi cabeza de una forma y cuando la serví las copas porque te dicen ya 5, 4, 3, 2, alza las manos. Obviamente en lo que pasan los otros compañeros a exponer sus platos, mi copita que estaba pues recién salida del congelador comenzó a bajarse, ¿no? Y al final pues se mezclan los sabores, claro, porque pierde la temperatura ese platillo estando esperando a que degusten los chefs. Y esas son cosas que uno luego no ve en la tele, ¿verdad? Y entonces dices, ay, pero qué onda. Oye, pero y otra de las cosas que uno no ve en la tele y que yo sí te lo quiero preguntar. A ver, ustedes, todos ustedes que entraron a este MasterChef Celebrity son personas exitosas en su profesión. Sí. Reconocidas, que la gente por muchos años los tiene ahí en el favoritismo, ¿no? Cierto. ¿Cómo es para ustedes, que ustedes son las estrellas, que ustedes son las personas que aquí mis chicharrones truenan porque así es, de pronto someterse a que lleguen tres personas y te digan, no, estás mal, no sirve, no funciona. ¡Guau! Es un golpe duro, ¿no? Sí, de un chef profesional. Pues es que ese es el riesgo. El riesgo es que tú cocinas según tu paladar y igual dices, esto lo voy a hacer porque me gusta a mí. Claro. Pero cuando ya se trata de una preparación con una Masterclass, por ejemplo, ahí es en donde tú ya tienes que seguir las reglas. Por supuesto. De un platillo con todo y el gramaje que lleva, porque yo soy de pizca, ¿eh? O sea, a mí me dices, oye, ¿cuántos gramos lleva de sal tu platillo? Yo no te puedo contestar eso. Yo soy de ponerle una pizca de pimienta. Y vas probando y vas, ¡ay, le faltó tantita sal! Exacto. Le vas echando. Yo soy de pizcas. Entonces, el cocinar ya bajo las reglas de una repostería, que sí deben ser gramajes especiales y totalmente lo que debe ser medido, de si son dos huevos, son dos huevos, si son dos claras, son dos claras. Ahí no es de que se me fue un huevo de más. O sea, no puedes hacer eso. Entonces, esas son las cosas que creo que nos enseñó Masterchef. Que la cocina se respeta. ¿Por qué? Porque cada preparación, el orden de los factores sí altera el producto y altera el sabor. Exacto. Entonces, tú tienes que saber cómo hacerlo y tener las nociones, porque si no tienes la noción principal, por ejemplo, pues no te queda como tú imaginaste en tu cabeza. Claro. Nunca va a pasar. Entonces, quien no sepa tener esas nociones, no podría pasar a la final. Y en este sentido, hay algo bien interesante. Ustedes, con todas estas clases y con toda esta preparación, a final de cuentas, tú puedes tener la misma receta que tu compañero de al lado. Así fue como Carla y yo nos topamos en este reto que era duelo a muerte. Y la Masterclass de la Chef Betty y todo. Pero al final, pues ahí cuenta el sazón y ahí cuenta lo que tú hagas con esa receta, aunque sea la misma. Y ahí es donde creo, Ale, que te has destacado muchísimo. Sí, sí, sí. Efectivamente, creo yo que eso fue lo que me salvó. Lo que me salvó para pasar a la final y ser la cuarta finalista fue que yo, por ejemplo, presenté ambos, digamos, preparaciones, una caliente y una fría, cada una en un plato distinto. Y tu ceviche se veía brutal. Yo también lo vi y dije, ¡ay, este ceviche sí le quiero entrar! Se veía buenazo. O sea, yo preparo de verdad las cosas con el conocimiento, pero sobre todo como creo yo que aprendí a hacerlo más un toque personal. Y siempre los chefs nos dijeron, oigan, denme un twist a las cosas. Por ejemplo, no nos preparen siempre la misma salsa, no nos preparen siempre el mismo adobo, no usen chiles para todo. Entonces, ahí era donde venía la magia, ¿no? La magia de hacer cosas diferentes. Y de decir, entonces, ok, ahora voy a combinar, por ejemplo, yo en un platillo que fue multi vanagloriado dentro de este concurso, hicimos una costra para un salmón que a mí se me ocurrió que era una melaza, fíjate, que tenía piloncillo, café y chile cascabel. ¡Guau! O sea, como base era el piloncillo, el café, el chile cascabel. Sí, que es una cosa que la gente no se hubiera imaginado, ¿no te imaginas a combinar eso? No, ¿quién va a combinar eso? No. ¿Y quién lo va a hacer encima de una costra de la piel del salmón y que quede crocante? No, bueno. Más las nueces que les pusimos encima, o sea, son cosas que no me hubiera imaginado cocinar que sí cociné. No, y de verdad lo hiciste muy bien. Ahora, dentro de todo esto, y lo que tiene un reality show, es que tampoco estás exenta de que salgan tus verdaderas emociones, de que salgan tus sentimientos, de que de pronto dices una cosa y entonces ya te respondió el otro y entonces, ¡guau! Eso se pone fuerte también. Evidentemente tú creo que eres una mujer pues muy cabal y una mujer que siempre está como en su lado zen y no tuviste estas ondas de, como muchos de tus compañeros que reventaron, que explotaron, que se pelearon con los chiles. Nada más una vez, nada más una vez con Pablo, con Pablo Albuerne, sí. Porque justamente me acuerdo de esa ocasión que estaba mi compañero Ricardo haciendo, estábamos haciendo platillos pues de Sudamérica. A mí me tocó hacer un platillo venezolano, a él creo que le tocó hacer un platillo colombiano y él presentó su platillo, que era un platillo réplica, haciendo por ejemplo un cuadro como de Picasso, ¿no? Le puso sus ojos, sus pestañas, su carita feliz, la boquita por allá, en fin. Y todavía se jactaba de eso, de decir, es que estoy viendo un cuadro de Picasso, es como una cara, como un cuadro, ¿no? Este, y yo pues dentro de mi mente dije voy a presentar esto de otra forma, no voy a servir nada más en un plato, ahí les va la carne y ahí les va los rijoles, ¿no? Sino yo pensaba hacerlo en distintos platos de alguna manera, para que no se, los jugos de eso no se combinaran cuando se sirvieran en el plato. Y según yo estaba haciendo lo más impecable, digamos, para presentar mi platillo, y de repente no pasa mi platillo porque lo serví en platos diferentes y no era el emplatado original de la región. Entonces dije, no, no puedo creer que me estén calificando por poner la carne en un plato, los rijoles en otro, ¿no? Y para mí no, yo no concebía eso, yo decía, pues es que no se trata de sazón. Claro, claro, por supuesto. No tanto de poner la carne en un plato y ya, por eso estás descalificada, o sea, yo de verdad eso sí me traumé. A veces te decían, haz réplica, pero pasaban los que no replicaban y luego es no repliques y sí. Claro. Y luego tan chistoso que es Ricardo que cuando presentó su carita de Picasso en el plato, nadie le dijo, oye, no lo hiciste exactamente como la réplica. Exactamente, la réplica. Entonces yo me enojé y me dijo, Pablo, ¿ya te enojaste? Y le dije, sí, estoy muy enojada porque mi compañero acaba de presentar un platillo que tampoco era una réplica. Claro. Y a él no le dijiste nada, a mí sí me estás diciendo, no está como en tu platillo réplica. Entonces esas son las cosas que atoran un poco a veces y que la personalidad sale porque tiene que salir, porque se tuvo que haber dicho y se dijo. A ver, hay dos momentos que yo recuerdo también. Uno, fue con Nadia cuando, cuando lo de las chikatanas que se las dio a ustedes, ¿te acuerdas? Sí. Y que después tú dijiste, pues, ahora viene la mía. Ahora viene la mía. Ahora viene la mía. Y luego a la pobre de Nadia, bueno, no sé si decir la pobre de Nadia o no, porque también se lo pudo haber ganado, ¿verdad? También, sí. Le tocó fuerte el hate con la gente y ya era de que ya corren a nadie, ya sáquenla. Vino aquí, lloró, hizo, dijo. ¿Cómo, cómo recuerdas tú todo esto? Bueno, es que mira, hubo, yo lo veo así como ventajas y desventajas. Por ejemplo, el hecho de que se enfermaran de COVID Lorena y Nadia, la sacó de la jugada por lo menos un par de semanas. Y en esas dos semanas fueron por lo menos, pues, ¿qué te diré? Se perdieron seis retos, ¿no? Sí. Y entonces a nosotros nos daba mucho coraje que, pues, que ellas no hubieran cocinado como lo suficiente para ganarse el lugar en la siguiente eliminatoria. O sea, como que decíamos, ay, qué fácil. O sea, ellas, pon tú que sí fue por enfermedad, pero en cuanto a las nivel de cocinadas y nivel de retos, pues, como que era muy fácil para ellas llegar y ya, ya llegué, ¿no? Ahora sí. Y luego la otra la corren y la regresan. Y luego todavía la regresan, ¿no? Entonces, sí estábamos nosotros, este, todos enojados. Estábamos, como diciendo, esto es una injusticia, que haya regresado, no tenía por qué regresar. Pero yo, por un lado, dije, bueno, si a nadie la regresaron y si a mí me sacan ahorita, pero me ven posibilidades de volver, también eso para mí podría ser una ventaja. Claro. Que puedo volver más adelante. Lo bueno es que a ti no te ibas a sacar nunca. Pero no me sacaron. Y luego, mira, decías ahorita de Lorena, que yo estoy de acuerdo, porque tú decías que siempre sus atunes y todo esto, ¿no? Y ya ella dijo que ahora tú cocinas puras cosas engordantes. Es que yo creo que Lorena está confundida en cuanto a que nunca nos pidieron un plato de bajas calorías. O sea, tú llegas a una competencia a cocinar platos típicos. Claro. Y si tú vas a un restaurante, es muy raro que en un menú se te presenten las calorías que lleva un lomo en adobo, por ejemplo, o un mole. Es raro que te pongan ahí, son mil quinientas calorías, ¿sabes? Entonces, yo creo que el punto de Lorena, pues, verdaderamente está fuera de lugar, porque nada más en un solo reto se nos pidió, en el reto fashion, que fueron fashionistas, se nos pidió hacer un plato menor de quinientas calorías. No, y de ahí saludos a Maki, que pues no te acuerdas que no le pareció tampoco lo de el atorno echándole todo el litro de aceite. Exacto. Entonces, ahí sí aplica, oye, no te pases de calorías, ¿no? Pero cuando tú cocinas para poderle, digamos, competir en una cocina tan vasta como es la mexicana de cada estado, imagínate tú que vayas a Monterrey y resulta que los tamales no se hagan con manteca. Sí, no. Porque, pues, tienen más de doscientas calorías en un solo tamal. O sea, fueron como patadas de ahogado para defenderse de lo que tú estás diciendo que es real. Así lo tomé. Claro, así lo tomé. Yo creo que yo estoy cocinando para el paladar mexicano. Y ella cocinó para ella. Claro. No para el paladar mexicano ni de otros, bueno, de otros países. Porque ella dice, yo no como puerco, no como carnes rojas, no como pan nunca, no pruebo postres jamás. Pues, oye, es entendible que obviamente no tenga las nociones de cocina. Y hagas puro atún sellado y puré de coliflor y camote, ¿no? Exacto, exacto. Ese es mi punto. Claro. Pero que también es muy padre comer así y tener el cuerpo de Lorena sin una gota de grasa extra y sin tener carbohidratos que matar, ¿sabes? Sí, pero eso es aparte. Aquí estamos en una competencia de cocina y donde tienes que demostrar todo eso. Es una competencia gastronómica en donde no tienes límite de calorías ni de precio en los platillos. Y eso está bien padre también. Y tienes un mercado vasto donde tienes muchos ingredientes y donde, pues, digo, o sea, yo no tengo piñones diario en mi casa para cocinar, ¿verdad? Ahí está. Eso es lo que yo te estoy diciendo. El kilo de un piñón rosa vale 2,900 pesos. Claro. Ahora que estamos en la época de Navidad, si quiere la gente ponerle piñón rosa a una ensaladita, imagínate entonces cuánto, según para el número de gente, cuántos gramos tienes que comprar tú de piñones si está casi en 3,000 pesos el kilo de piñón rosa. No, sí. Y aquí los teníamos a granel en el mercado. Había piñones, había, por supuesto, bueno, todos, todos los semillas, granos, especies y, y obviamente el cocinar cosas diferentes es, es lo que te hace ser mejor cocinero o peor. Si tú estás en tu zona de confort todo el tiempo haciendo crudos. Pues sí. Y no te sacan de allí y casi nunca cocinas otro tipo de platillos. Ese era mi punto que yo decía, bueno, entonces, ¿en dónde está la variedad de la cocina de Lorena? No, totalmente de acuerdo. Pero al final, pues bueno, cada quien defendió lo que sabía y hasta dónde sabía hacerlo, ¿no? Pues mi querida Ale, yo de verdad te quiero felicitar, te quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros. De verdad es que ha sido un privilegio verte semana tras semana en Masterchef. Yo ha habido muchas cosas que he visto que tú cocinas que digo, de verdad, qué ganas de estar ahí para darle un cucharón así, o sea, riquísimo. También te felicito por, por, por tu humildad, porque eres una mujer que de verdad eres una gran estrella en este país y que, y que venir y, 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 y meterte a un reto así y participar, pues creo que habla también muy bien de, de ti como persona. Gracias, felicidades. Muchas gracias. Y estaremos muy emocionados y pendientes de verte en la gran final. Eso sí. Oye, Ale, y nada más. No se lo vayan a perder. No, no se lo vayan a perder. Si algún despistado no te ha seguido en redes sociales, ¿dónde te encuentra? Claro, en Twitter estoy como Avalos Ale, Instagram, Ale Avalos R, mi, pues, Facebook, que es Alejandra Avalos, mi canal de YouTube, Alejandra Avalos Oficial, y mi TikTok. Eso es todo, pues, ahí está muchachos, Alejandra Avalos, a la que yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Gracias. Y ahora, bueno, pues, vamos a recibir para que también platique con nosotros. ¿Ya llegó? ¿Dónde está? ¿Ya está aquí? ¿Cómo que corrió a hacer pipí? Bueno, está bien. Ah, bueno, mira, que ahí viene, que ahí viene, que dicen que ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde anda? ¿Dónde anda Ricardo? Ya vente, hombre, vente, que ya te toca, vente, vente. Ale, gracias. Es un placer. Gracias por todo, de verdad. Los amo. Ha sido un gusto. Gracias. No se pierdan la final. Alejandra Avalos, muchachos. Y ahora le damos, mira, qué aplauso, qué aplaudidor. Bravo, mami. Bravo, mami. Como si se quisieran estos de verdad. Bueno, muchachos. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Un placer verte. Un placer, chiquen. Mi querido Ricardo, qué gusto verte. No, el gusto es mío. Oye, es un, por aquí andaba mi mujer, mi esposa. ¿A poco sí? Porque no sabes lo fan, lo fan que es de ti. ¿Qué es? Ay, no, yo de ella. O sea, ay, ni la has visto. ¿De qué hablas? Inventada esta. Pero, no, no, pero ya se fue, ya se fue, ¿verdad, Tristeza? Jess, ¿ya se fue? Bueno, ahorita, 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 ahorita bien, ahorita la traemos. Oye, estamos en vivo, les quiero decir a todos nuestros amigos que estamos en vivo a través de Facebook de Azteca 1 para que lo chequen, para que ustedes, amigos, estén ahí pendientes. Vuelve a repetir eso, chiquen, por favor. Estamos en vivo en el Facebook de Azteca 1 para que lo chequen en este mismo momento, muchachos. Denle click ahí al enlace. Adiós. Ya estoy. Muy bien, qué bien lo haces, qué bien lo haces. No, hombre. Se ve que, no sé por qué este, Marcello no lo hizo igual cuando vino. Pero no tengo el link, ese sí. Ah, bueno, sí, póngale, póngale a alguien ahí el link, muchachos. No se pongan en ese plan, por favor, no se pongan en ese plan. Oye, bueno, a ver, dicen, aquí levantando el evento. Ah, ya, ya, ya. Mira, nos está viendo la Chef Betty. Ay, Chef Betty, te mando un beso, mami, hasta Nayarit, hasta San Blas. Hasta San Blas. ¿Y qué tal esos outfits de la Chef Betty? Lo va, lo va. Yo siempre le decía, estoy harta, Chef Betty. Estoy harta porque aquí la drag queen quería ser yo y es usted, Chef Betty. No se vale. No me parece justo. Bueno, que tú sales, que el árbol de Navidad fue una cosa bonita, ¿eh? Fue mi único momento ya muy flashy, pero lo demás es que, ¿sabes qué? Si dije, ay, es que me he visto muy despampanante o vengo a trabajar porque son muchas horas. Sí, es que eso es lo que luego la gente no sabe, que ustedes acaban, pero muy cansados. Muchas horas, muchas horas. Sí. Muertas. Oye, a ver, quiero platicar contigo. Aquí está Ricardo, my friends, gracias. A ver. A ver, ¿en qué maldito momento tú dices, está bien, esto no es LOL, pero le voy a entrar? O sea, ¿cómo funciona esto? Es que mira, yo no sé. Yo, ah, no, ya sí sé, sí sé. Yo vi una película. Jim Carrey es mío. Lo amo. Y Jim Carrey hizo una película que se llama Yes, Sir. Y él siempre dice sí a todo. ¿Sabes? Y entonces yo trato de vivir bajo esa premisa. Y entonces le digo que sí a todo. Entonces, este, porque justo hay veces que dices, o sea, no sé hacer las cosas. Ajá. Y dices, podría cagarla y podría, pues, o sea, fracasar. Ajá. Pero ahí está lo divertido de la experiencia. Fracasar. Es que, es que, espérate, porque verte en la final de LOL era algo lógico, era algo pensado. Ajá. Porque lo haces muy bien. Bueno, ni tanto. Había gente que decía, esta jota se va a reír rápido. Sí, sí, pero bueno, bueno, bueno. Pero ya luego vieron que no. Y no, y luego había otro, sí. Oye, le llamé un abrazo a mi amigo Coco X, por cierto. Ah, yo también, papi. Oye, a ver, espérate. Y entonces, ¿pero en la final de Masterchef? ¿Te la imaginabas? No. Siempre digo que yo solo quería estar un capítulo más que William. Y lo digo con todo el amor, es mi amiguito. Pero luego se logró, se logró. Yo creí que era broma. O sea, bueno, yo creí que... Que no era tan difícil, pues. Sí, yo creí que este formato de Masterchef Celebrity, pues, tiene celebridades. Claro. Yo dije, les van a decir, nos van a decir qué. O más o menos nos van a decir qué onda. Ajá. Entonces, en el primer capítulo, no sé si usted se acuerda, que yo casi valgo verga. Sí, sí. O sea, me iba a ir, me mandaron legérrimos. Y entonces yo así de... Gracias a Dios existía Verónica del Castillo. Verónica del Castillo. O sea, Dios. Que mi niña de verdad sí estaba... Le mando un beso y la quiero mucho. Pero pa'l perro, ¿no? Pero no sabía ni cuál era el aceite. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, ella sí dijo... Yo, ¿qué es una cocina? Sí, exacto, exacto. O sea, mi papá es Verónica del Castillo. Así que yo necesito estar aquí. Y ni jamás lo necesitaré. No, nunca lo necesito. Y entonces, ahí fue cuando dije yo... Ah, o sea, sí quieren que cocine. Sí, es real. Y dije, perros. Y luego, la siguiente pregunta que tú te haces es un... Bueno, voy a estudiar. Claro. Y luego, ¿qué dices? ¿Qué estudio? Pues sí. O sea, ¿qué estudio de toda la perra cocina internacional? ¿Qué estudio? O sea, o me pongo a estudiar arroces, o me pongo a estudiar moles, o me pongo a estudiar comida china, pizza, pan, postres... ¿Cómo hacer un pan de cero en 40 minutos? Eso a lo mejor lo pudiste haber estudiado, ¿no? No, no, no. Eso no lo estudié. Eso ya es... Eso ya es práctica. Ya lo traes, ya lo traes. Mi familia es panadera. No, no es cierto. No, antes de ese capítulo, todas las celebrities no me veían mal. O sea, todos siempre me trataron muy bonito y todo. Pero no me veían como una amenaza. Una competidora real. No me veían así. ¿Te peluceaban tantito? No me peluceaban, pero decían, ay, qué lindo. O sea, es bien lindo, pero no va a durar. ¿Sabes? Así como de, ay, nos cae muy bien, pero, pues, no sabe muchas cosas. Y cuando hice pan, yo me acuerdo que en mi misma estación estaba Lorena, a quien amo, y su sentido del humor es muy así. Entonces, no se me ataque. Yo, sí, sí, yo no me ataque porque es mi comadre. Me acuerdo que hice... Digo que te bufó, te bufó. Y me bufa siempre. Es que así es su humor, así es el humor de mi hermana. Entonces, estaba yo en la misma estación y en eso, ella habla muy querido y te voltea a ver así. Y me dice, ¿por qué hiciste pan, perro? Y yo así de, pues, porque, no sé, hermana, lo hiciste, pero, ¿de dónde sacaste la receta? Y teníamos 40 minutos, Ricardo, es imposible. Y yo así de, ay, hermana, pues, es que yo sé cosas. No, es que tú sabes cocinar. Me vas a hacer la misma que Manuna me hizo en aquel otro gran reality. Y me dice, Iván, van a terminar ganando. Y no se vale. No se vale. Iremos, iremos. Pero yo ahí fue cuando dije, sí, es cierto. Porque, mira, es que lo que pasa es que yo no sé cocinar mucha cocina salada, pero los postres, uf, me maman. No, nos cocimos el strudel, te quedó rico, ¿eh? Ahora, el strudel de manzanas se antojaba, se antojaba. De hecho, en aquel capítulo en el que me volví loca, que fue el de la pizza y luego, ¿qué fue? Otra cosa en medio y luego me volví loca. ¿Dónde se va, Mauricio? Espérate, espérate. Bueno, a ver, termina la idea y te voy a preguntar de ese capítulo. Ese capítulo, yo dije, o sea, yo voy a ser el primer semifinalista, porque el primer reto era pizza. Sí. Y yo por eso sé hacer pan, porque amo hacer pizza. Ok. Entonces, en mi cabeza, nunca había hecho esos bollos, pero en mi cabeza era, güey, pues pan. El pan es el pan y ya nada más en lugar de que haga una pinche pizza, un pan plano, hago una bolita y ya la meto al horno. Y ya está. Y ya. O sea, yo soy así, muy lista, muy astuta. Y no. Y entonces, no, yo quedé bien emperrada. Desde ahí, desde ahí empezó mi declive en el episodio donde me volví loca. ¿Por qué? O sea, porque yo nunca te había visto en ese. Pero es que todos reventaron en algún momento. O sea, a Mancera lo había enojado. Ni se hable de mi Margarita mentándosela al chef Pablo. Ni se hable de mi Maki. Y prueben el alacrán. O sea, momentos televisivos, hermanas. Pruebe. Y si no se lo come, tráguestelo enfrente de mí. ¿Oye, tú qué pensabas cuando lo dices? Ay, me encantaba. A mí cuando pasaban esas cosas, yo atrás estaba nada más haciéndole como... Tapándome la boca y gritándome. Porque yo, mientras todas las cosas que ocurrieran ahí en el Masterchef pasaban, yo siempre reaccionaba como si yo lo estuviera ya viendo en la tele. O sea, yo me emocionaba muchísimo. Yo decía, uy, esto va a ser un hit ahí en las redes. Y la gente va... Esto se va a volver el próximo Lolita Cortés volviéndose loca. Cuando llega Lola. Claro. Los food trucks. O sea, que dices... Todo, todo, todo. Bueno, oye. Y entonces, bueno, viene este momento en el que tú pierdes la cabeza. Sí. O sea, ya. Sí. Y se te acercaban y no. Y yo creo que se sacaban de onda todos porque conocen que tú normalmente tienes una manera de ser. Sí. Muy amena. En ese momento, ¿no te pasaba por la cabeza como de estoy en el reality, estoy en la televisión, estoy haciendo cálmate, relájate, respira? O sea, ¿qué? En exclusiva con el chicken. Eso. Antes de ese momento, yo había tenido otro momento en el que dije... Una regla del reality en mi cabeza, porque yo amo los realities. Ajá. Y yo viéndolos desde hace muchos años, desde que tenía como 15. Una regla del reality es la que se enoja pierde. Claro. Porque si te enojas y se ve en cámara... Uy, mija. Ya de ahí te agarraron los productores, ¿eh? Sí. Y luego de los productores, los competidores. Y te van a traer de la greña, pam, 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 pam. Sí, sí. Hasta que ya quedes inconsciente. Saludos, Nadia. ¡Ah! Lo vas a hacer llorar otra vez, pero... ¡No, ya! Ay, este ya me vio, ya me vio. Vi ese TikTok, vi ese TikTok. Y entonces... Pero ve que bien te la estás pasando tú. Madrísimo. Ahí está. No, no, ahí está vienen las lágrimas. Ahora vienen las lágrimas. Acércame al clinic, mami. Sí. Y este... ¿Qué te iba a decir? Se me va la onda. No, que tú en tu cabeza decías, no te enojes, el que se enoja pierde. Exclusiva. Un capítulo hace mucho tiempo atrás, el de los tamales, cuando me tocó con Gatorno. Yo estaba pero bien emperrado, pero ahí yo sí fui muy lista. Me acuerdo que yo me dije, Ricardo, acuérdate que el que se enoja pierde, acuérdate que el que se enoja pierde, que no te vean ni los chefs, ni los productores enojados, porque de ahí te van a agarrar y ahora van a traerla entre... ¡Ay, conflicto aquí! Gatorno y Ricardo. Entonces me acuerdo que me costó trabajito, pero lo solucioné. Ok. Y hasta... Y fue como cuando, si usted lo vuelve a ver, es cuando estamos ya cantando, que le digo a Gatorno, no Gatorno, no nos podemos enojar porque los tamales ven, hay que cantar, hay que abrazarnos y hasta me dio un beso y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí la libré. Pero casi me volvía yo loca. Es que tener de compañero a Gatorno tampoco era cosa fácil, ¿eh? Era un terco. Lo quiero mucho. Es un ser humano fantástico, pero nada más no haga equipo con él trabajando en una cocina, porque el señor va a querer crear cosas inexistentes. Ni le pida que le ponga una cucharadita de aceite, porque no es una cucharadita, él se avienta el litro, acuérdense. Me encantó, me encantó eso, ¿sabes? Es que todo lo que vivimos me encantó. Y entonces para este, te digo que pásalo de la pizza y no me mencionan. Y luego, ahora era la primera vez que teníamos unas nuevas luces, ¿sabes? Porque ya no era como de que ya me había acostumbrado a las fotitos estas de, ábrete a la verga. Pero esta ya era como de, así ganador. Y yo lo dije en el confesionario. Yo empecé a sentir como de, no es cierto, no es cierto. Y yo creo que mi mente viajó al trauma, al trauma pasado. Al trauma de Gatorno. No, 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 al trauma del otro reality. Ah, donde te nos quedaste a nada. Exacto. Entonces yo creo que mi cerebro no reaccionó bien y dijo, y cuando dicen que sube Gavito de semifinalista, yo me acuerdo que dije, no puede ser esto posible. Y ahí empezó, ahí empezó mi declive emocional, espiritual, mental y todo. Y ya para el siguiente reto, ¿qué era el siguiente reto? No, no me acuerdo. Pues no me acuerdo, pero ahí ya, o sea. Pero sí, ahí empezó ya el declive. El declive, ¿qué fue el segundo reto? Algo que metes al horno, ¿no? Sí, algo que sí, sí. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero bueno, el siguiente era, ¿qué nos dicen en las redes sociales? Que nos pongan. Bueno, en el segundo. ¿Qué nos dicen en las redes sociales? Pepe Lamás, Pepe Lamás, eres genial. Que tampoco me queda, pero ahí había también probabilidad de que sí me quedara. Ah, ya me acordé, el risotto. Ah. El risotto. Y otra vez dicen, bueno, sube Carla, creo. Pero también había otros dos que están buenos. Y me vuelven a poner ahí con Lorena y yo, otra vez hijos de su perra madre. Y dije, otra vez la lucecita así. Y entonces yo me acuerdo que agarré a Lorena y dije, otra vez me la están haciendo, hermana. Otra vez me la están haciendo. ¿Y la otra también para sus pulgas? Sí, sí, sí. Y yo así, hermana, yo empecé a convertirme en Jakey Lanhai. O sea, en ya yo transformada. Y ya para el último reto, yo ya estaba así ya fuera de mí. Pero ya era de ya, y si me largo, me largo y a la chingada todo. No, no, y tú no sabes, yo empecé a decir, porque eso no salió ahí en la tele, yo dije, no saben que sí, sí me voy hoy, me voy hoy porque así mañana voy a Venga la Alegría y tengo mi segmento completo. Porque, por ejemplo, hoy hice mi segmento compartido. No me sirvió de nada llegar a la semifinal. Es que, mira, yo en Survivor les decía, yo estuve en Survivor y les decía, a ver, si se van a ir, váyanse antes para que tengan su semana de medios completos. Anoten, anoten. Porque si ya llegan muy a la final, o la ganan, o mejor no. Entonces, ahora no te queda de otra. O la ganas, o mejor no. O adiós México, siempre los quise. Que, por cierto, dile a todo México, porque yo te oí ahí diciendo, despepitando y desembuchando que ganaba Lorena. Ah, sí. Se retiró, se acabó. Y viene, que ahí viene Fercho con la demanda lista, está preparado. Pero a ver, fue una confusión. Pero entonces, no, ¿sí gana Lorena o no gana Lorena? O vemos. Gana México. No, mira, lo que pasa es que yo doy shows. Entonces fuimos a dar un show a Querétaro. Entonces, en el público ahí, les dije, ay, ¿le está gustando MasterChef? Ay, sí, ay. Y les dije, bueno, a ver, si no estuviese yo, a quien le van, a ver, por aplausos. Ajá. Ahí en, así en aplausómetro. Y entonces les digo, a ver, eh, Gabito, eh, Mahu Mancera, eh, Carla, eh, Alejandra Ábalos, eh, Lorena, eh. ¿Por qué será tú por el sasas culebra o por qué? Sabes, y no, mi comadre nos tiene engatusadas con masoquistas. Sí, 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 lo va. Y entonces, sí, y entonces, este, ahí, seguidito del aplauso, les digo, no, pues ya ganó Lorena. Y mi comadre, la culera dice, ay, ay, te veas te caindo, yo no tuve nada que ver con esto. Y entonces, cuando dice eso, el público todavía reacciona como de, ah, entonces es verdad. Y yo así nada más viéndolos a todos, así como de, no, y entonces en el TikTok agarraron ese cachito, y ya todos los medios. Y luego, hay por ahí un señor en TikTok también dijo, demanda de 50 mil. Y yo así de joto, si de verdad me hubieran demandado, no son 50 mil, mami. No son 50 mil, chiquita, o sea, te quedaste pero. Yo prometo que los, que los contratos de los realities no son de 50 mil. No, no son de 50 mil. Primero me muero yo, o sea, me voy y me tiro de un lado, y ya luego, a ver a quién le cobran culeras. Así, así se las pongo, ni modo. Exacto, exacto, exacto. Bueno, pero qué bonito, porque eso abre la posibilidad de que sí puedas ganar. Dios quiera, no apagues su veladora, no apagues su veladora porque es que son muy lobas. O sea, Gavito, ¿cuántas veces estuvo allá arriba? Pero, a ver, ¿y qué pasó con Gavito? Porque con Gavito hubo como amor-odio de la gente. Primero lo amaba, y luego ya no lo quiere tanto. Ven, siéntate aquí, siéntate aquí. Quedamos que ahí viene la chilladera. Ah, ok, sí, sí. A ver, espérate. Entonces, pero yo veo que tú, por ejemplo, con Gavito, siempre fueron miguis-miguis, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Porque ya ves que mi Gavito empezó a pelucear a todo el mundo después. Pero aquí nunca peluceo. Quedan seis cocineros y mancera. O sea, cosas así. Que era cierto, que era cierto. Que era cierto. También saludos a mi Mau. Que te hubiera gustado llegar con Mau a la final. No ubico a Mau. No sé de quién me estás hablando. Y me encanta porque la otra viene la semana pasada. No, el mejor viaje que vamos a tener en Año Nuevo y no sé qué. No sé de qué está hablando él. Yo no ubico a esa persona. No, de plano, ya. No, no es cierto. Persona non grata. Non grata. No, lo, ve. Hoy, hoy, ahí. En exclusiva. A ver, otra exclusiva. Otra exclusiva. De lo que uno se entera, muchachos. Nada más lo que me puso. Vamos a ventilar. ¿Qué puso? Si eres millonario, serás mi BFF. Si no, hasta aquí llegamos. Y le puse sorprendida, no. ¿Decepcionada? Sí. Sí, sí, porque el interés, qué feo, ¿no? Pensé que era genuino. Yo dije, ¿sabes qué? Creí que la amistad había ocurrido, pero al parecer no. Sí, que era algo genuino y bonito y espontáneo. Pero al parecer no. No, no es cierto. Todo es broma, todo es broma. Pero a ver, ahora sí tu pregunta. No, ya ni sé qué te iba a preguntar. De Gabito, de Gabito. Ajá. O sea, a ti nunca te pelució. O sea, a ti siempre te tuvo en concepto de competidor real y serio. Yo cuando veía eso en la tele, yo decía, ¿qué? O sea, no de que dudara de nuestra relación de amistad, pero sí decía, ¿a poco? Yo así de, no soy tan bueno, Gabito. O sea, nosotros sí lo vimos. Sí, es que sabes que ya cuando lo veo, digo, wow, soy una gran chata. Pero ya cuando yo estaba yo ahí, yo estaba un manojo de estrés, hermanas. Sí. O sea, pero sí, Yamita, es que no sé cómo explicarlo porque no es que me sorprendiera que Gabito dijera tantas cosas lindas de mí porque afuera también las decía de mí y siempre me decía, vamos a llegar a la final, tú vas muy bien. Y me sentía yo como, o sea. Y llegó el momento de la lágrima para que veas a Nadia, que no solo eres tú. Ay, la tristeza que tengo. Bien, ahí está, este es el momento, amigos, el momento verdadero. Gracias, chiquín. No, no. Tiene que ver un poco con el hecho de que no tuve figura paterna, ¿no? Tan cercana. Entonces, de pronto, cuando Gabito... Ay, no, pero imagínate un papá como Gabito, espérate. Estaría fuerte. Sí, no. Estaría bravo, estaría bravo. Estaría bravo. Porque esto es comercial, ¿no? Pero volviendo. Cuando él me decía alguna cosa linda, pues yo decía, papá. Papá, ¿eres tu papá? Así se siente, pero padre. Que te apoya. Así, así. Y gracias a ti, Gabito, por ser esa figura. Respiramos uno, dos, suelta, saca, se fue, ya se fue, como dice Lolita. Ok, bueno, espérate. Pero entonces, voy a esto. Hay dos cosas que yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que más te sorprendió de esta temporada? En el sentido de las cosas que tú no viste. Por ejemplo, no sé, ¿qué eran estos confesionarios? ¿Qué eran estas entrevistitas? Carla. Carla, ¿dónde está? Tráiganmela. No lo esperabas. No lo esperaba. ¿Cómo? No lo esperaba. ¿Los chistes de Carlos Eduardo sí los esperabas? Sí. Sí los esperaba, sí. ¿Y te daban risitas? A veces, a veces. No, a veces sí me daban risa. A veces sí decía yo. Este ya lo oí. Mi esposa que te digo que es muy tu fan, que está ahí ya sentada. Mírala. Ahí está. Ay, vela. Una pelirroja y todo. Sí. Trajo hasta una bandera gay. Sí, sí, sí. Mírala. No, no. Representín. Te venía a ver todo. De modo bueno. Entonces, ella, salías tú, decías cualquier comentario y lloraba de la risa. Ja, 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 ja. Y luego salía de mi Carlos Eduardo, se echaba un chiste y se quedaba serio. A lo mejor es generacional, ¿no? ¿O qué? ¿O tú qué piensas? Definitivamente sí es un poco generacional. Este, sí. Pero es bien buen ser humano. Sí. También lo quiero mucho. Eso sí. Lo quiero mucho. Ahora, a lo que iba. Carla. ¿A poco sí te sorprendió? Sí, sí. O sea, sí me sorprendió. O sea, quiero aclarar aquí, quiero tomar este espacio para aclarar que obviamente nos llevamos muy bien y somos hermanas, sabemos lo que significa ser quienes somos en un programa de esta magnitud, en televisión abierta y así, y siempre nos apoyamos a ese nivel. Entonces, yo cuando ya vi esta, esta, o sea, las grandes cosas que decía en la… Ah, porque te chusqueaba, ¿verdad? Decía que tú… Sí, sí, sí. Ya me acordé, sí. Sabes que yo no soy una persona, yo así nada que pudieran haber dicho en los confesionarios, nada me pudo haber ofendido. A mí, nada me ofende. Pero bueno, usted también no vaya a decir, ah, pues ahorita, a ver, ahí vamos, a las redes, todos. No, o sea, sí lloro también. Pero ya cuando los veía, lo que decía yo, sí decía, ¡qué fuerte! Ahora, también yo sabía que la podía hartar, porque su personalidad es muy diferente a la mía, y si yo llego a hartar a mis amigos, o sea, ¿cómo no voy a hartar a una señora española que no me conoce, ¿sabes? Sí, sí. O sea, también no es como que toda la comunidad siempre tenga que estar juntos, o sea, de que vamos a la misma escuela, ¿sabes? No, no, no. Entonces, y somos de diferentes edades, hay muchas cosas, y lo entiendo perfectamente. La admiro, es una gran actriz y todo, y también nos llevamos hoy súper increíble, pero sí, hubo un momento en el que yo sí dije, como que te tocó tan tantito tu corazoncito. ¿Qué? ¡Qué fuerte! Pero, pero yo soy muy lista, y yo dije, me encanta, me encanta porque, porque si no es ella la mala, porque la Toussaint, ya te dijo a ti también, que dijo, no, yo ahora vengo en casi, casi, así. Que a mí yo le decía, ¡qué flojera, Toussaint! Dios a, Dios a, Mictantecutli y así, sus nombres que sacaba. Sí, oye, yo le decía, o sea, sí, para cada plato sus cosas, ¿no? Yo le decía a Fercho, ¿por qué no? Cuando llegas sin que, ponlas a que se peleen ahí, ay, que arroja todo y así, ay, abrazo amiga, la Toussaint, dame, ya. Bueno, ahorita ya que sale, ya bufó un poco más, pero en su momento. Sí, iba, iba, y quería que el público conociera otra faceta que también sea súper valida. Está bien, está bien. Pero, pero justo dije, güey, padrísimo que Carla haya sido como, esta persona al inicio como, como fuerte y que México se resistiera. También pasó con el chef Pablo. Claro. O sea, que al principio decían, ay, saca, bla, bla, bla. Y ahorita, mmm, te amo más este Pablo. Sí, ya lo quieren, ya lo quieren, ya lo quieren. Pero sí, eso me sorprendió bastante. Ahora, hay un momento y quiero que lo hablemos y fíjate, aquí sí me voy a poner más serio porque qué padre que esté pasando esto. Sí. El beso. Padrísimo. Oye. Padrísimo. Que, que, que hoy en Televisión Nacional podamos ver que hay un besito de amor ahí, rico, padre, cool. Ojalá, ojalá si fuera siempre ya este país, ¿no? Sí, entre dos personas blancas, recuérdeme. Yo también soy. Está hablando del tuyo. ¡Ah! ¡Ah! Me encanta este, me encanta. Este, muy lindo. Otra, otro. Exclusiva. 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 O sea, Charlie y yo ya llevamos ocho años juntos, nos amamos y todo. Hay, hay parejas en todo, así, hetero, lesbianas, gays, bisexuales, lo que sea, que son muy de besarse y de que siempre, ya sabes, que siempre están ahí de que. Sí, sí, muy agarrados. Ajá. Y no te pasa que hasta dices, ay, ya. O sea, tranquilo. Que es mucha miel, mucha miel. Sí, ya, es como ya, cálmense, cálmense. Bueno, pues Charlie y yo no somos eso. Ok. Pero, ese día dijimos, oye, pues no sabemos cómo vayan a editar esto. Entonces, es muy importante que estemos muy, 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 muy así. Que se vea la cachondez. Muy miel. Que se vea el amor. Mucha miel. Y entonces, este, y pues así fue. O sea, de que ya, o sea, ya estábamos de que, de verdad, de verdad, o sea, si usted viera, estábamos de que ya en ridículo. Así de que, lo hiciste bien. ¡Yay! Ya le echaste sal. ¡Yay! Pero cuando viste en televisión, en la edición, que sale el beso, ¿qué pensaste? Padrísimo, dije, se logró. Se logró el cometido de hacer, salieron dos besitos gays. Ahí, a la despedida, ahí se ve a la distancia y, este, y cuando cocinábamos. Entonces, yo dije, se logró el cometido. Ya está. Ya está. Que, 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 que te hubieran dicho a tu niña de 7, 8 años, vas a ver eso en la televisión, ¿qué? No, pues llora. No, pues, llora y hubiera dicho, ¿a poco se puede? ¿A poco sí, mami? Y yo le diría, sí, mija. Tú puedes, mija. Bésate a quien quieras, mami. Eso. Ha consensuado todo y así. Ah, bueno, sí, 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 claro, claro, claro. Oye, pues qué rica experiencia, ¿no? A final de cuentas, creo que Masterchef ha sido muy difícil, ha sido retador, ha sido rudo. Te ha llevado a las emociones. Pero, ¿te arrepientes de algo? Eh, na. Eso. Y tú también te has bufado gente en tus confesionarios, también te bufaste gente, ¿eh? Sí, pero yo me bufaba gente de una forma muy bonita. Y yo, cuando ya estábamos abajo, sí les decía así como de, ay, yo sí dije esto. Sí, dije. Ay, yo te aviso. Mami, yo te aviso que el plan adiós Nadia está en acción. Está listo. Y Nadia, ¿qué? Y yo, amiga, ni modo, llegaste tarde. Oye, pero se pusieron tristes cuando vieron que lloró y que todo este rollo, o la verdad no tanto. No, yo creo que, o sea, ya estamos grandes. Ya estamos grandes como para saber a qué firmamos, a dónde decimos que sí, y las cosas que decimos y que hacemos, y cómo hay cosas que no dependen de nosotros y que son externas. Y que al final del día, ella se acercó a mí, me mandó un mensaje como de, oye, es que sí estoy recibiendo mucho hate. Yo le dije, ¿quieres que te ayude en algo? Así como que hagamos un live o algo. Y me dijo, sí, la próxima semana. Ya después ya no pasó, pero a lo que voy es, o sea, en lo que yo te puedo ayudar, te ayudo. Pero al final del día, o sea, ya estamos grandes. Claro. O sea, somos ya personas de cierta edad. Bueno, algunos más que otras. Yo más joven. Y no hablamos de Talina, o sea, hablamos de muchos otros. Mi comadre, la amo. Fue lo máximo estar con ella ahí. Y sí te inventaba la madre, o sea, dicen que era muy de, de, de la dama del buen decir, pero que sí se echaba sus frescas, ¿no? Lo máximo, lo máximo, lo máximo. De hecho, la persona que más me hacía reír ahí adentro era ella. ¿Pero qué decía? A ver, dime, porque no conocimos esa parte de ella. ¿Qué decía? Es que pronto, es que justo lo decía como, estando así en cortito, era como, ay, mi amor, ya estoy bien. Un día me dijo, un día se me dijo, ven. Y yo, ¿qué pasó, mami? Y me dice, ya no quiero estar aquí. Ay, ya me quiero ir, precioso, pero no me van a dejar ir. Porque doy rating. Y yo, loba, loba. Y me dice, pero yo ya me quiero ir y quiero que tú ganes, mi amor. Y yo así de, no, mami, no, 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 no creo. Le dije, hay un buen de gente que cocina muy bien. No importa, mami, tú vas a llegar a la final. Yo ya lo pedí. O sea, ¿de qué? ¿De qué? O sea, de que adiós. No, es que ocurriente que yo era de la época del Tiger. O sea, ya sabía cómo funcionaban esas cosas. Y yo creo que ella le llamó a Ricardo. Ah, sí, así. O sea, ella de, y que gane, sí, claro. Pero así, y luego se aventaban unos chistes de esos que, de pronto tú pensarás, son muy largos. Ajá. Pero ya cuando llegaba, o sea, no me lo sé, no me aprendo chistes. No, como el de Carla, pues. Ay, no, sí, ese estuvo pero pésimo. Y también el de Gabito, una historia, y la historia sin fin. O sea, que te quedas dormido, te despiertas y aún no está continuada. O sea, y luego, pero mi compadre se aventaba, y ya llegaba y pum, risas y diversión. Y aparte, no, una enciclopedia de todo. De pronto, este, a mí hay cosas que a mí se me olvidan. O sea, mañana yo voy a decir, ¿a dónde fui ayer? Ajá. Ojalá te acuerdes que viniste conmigo. Ojalá, 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 Dios quiera. Dios quiera. Ánimas. Ánimas. No va a ser por ti, va a ser por mí. Gracias, gracias. Y entonces me acuerdo que un día me preguntó, oye, ¿qué vas a hacer hoy? Porque tuve, no, ¿qué vas a hacer mañana? Y ayer le dije, ah, voy a hacer algo de unas dragas. Y me dijo, ay, padrísimo. El lunes, mi comadre no llegó y me dijo, mijo, ¿cómo te fue con lo de las drag queens? Y yo así de, a mí yo, se me olvida que me dijo mi mamá ayer, ¿sabes? Y yo así de, mi hermana está, pero con todo. Pero al cienazo, al cienazo. Y luego también verla, también yo decía de pronto, güey, estoy ya exhausto. Y volteaba a ver a mi Talina y ella, con la pila, yo decía, no puede ser. Creo que la que necesita, Bedoyecta, soy yo y no mi comadre. O sea, era un sol. Pero bueno, a ver, a final de cuentas, dentro de todo esto, sí mucho cansancio, sí mucho, te decía emoción y todo. Pero es una experiencia que creo que te cambió y te marcó, ¿no? Sí, obvio, obvio. Pues hasta ya hice un mejor amigo ahí adentro. ¿Quería yo? No. ¿Se hizo? Sí. Mauricio Mancera, un saludo. ¿Quién es Mauricio Mancera? Ah, ya, ya lo ubiqué. Ah, ya, 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 ya me cayó bien otra vez, ya lo perdoné. ¿Para siempre o qué? Sí. Ay, me choqué. Sí, para siempre, sí, sí, para siempre, hasta que le aburra yo a él, ¿cierto? ¿Y qué van a hacer con Dieguito en el otro lado del mundo? No sé, no, yo no sé. Él y yo tenemos planes, no sé los demás, pero mira, si no, si nos aburre alguien o si nos desespera alguien. No, abren. Ay, vámonos, vámonos y a lo nuestro niño. Me gusta, me gusta. Querido, qué placer tenerte aquí, qué gusto, pero hay alguien, que no te quiero decir, pero está pisándote los talones, que viene muy cerca. La estaba esperando. Porque estás hablando de ella, estás hablando de ella. Qué bueno que ya llegaste. Quítate eso, no, no, que te lo arranco. Eso, eso, quítaselo, deschócalo. Ve a la nada más. Y con esto tenía que vivir todos los días, amigas. Yo voy a saludarla. Terror psicológico. Es que tengo tanta... No, no. Ah, ya va ella, ya va ella. Ya va ella, ya que se siente, ándale. De qué calientito es así, mamá. No seas protagonista tú, eh. Puro protagonismo tú. Nada de lo que digan, créanle, eh. Ella no es verdad. A ver, a ver si es cierto, a ver si es cierto. No, 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 es que esto es así. Amigos, y este programa les dije que iba a ser bueno, que iba a ser especial, que iba a ser bonito, porque aquí está, amigas, amigos, porque ustedes querían saberlo todo. Mi querida Carla, Sofía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto en conocerte. El gusto es mío. Te he visto en varias entrevistas de gente que ha dicho cosas muy malignas. Sí, 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 por eso vamos a ver qué va a hacer. Oye, espero que ya no te... Mira, este dice que no. Mándalo a tomar por sabemos dónde, ¿no? Oye, oye. ¿Qué has visto? O sea, ya tengo mala reputación, o más o menos. No, he visto de Nadia, pobre, que se puso a llorar y todo, la mujer. Sí, sí, sí. No, el chef que te regañó y todo. Pero es que tú todo el tiempo, que el diosito de Nadia y que el diosito de Nadia, pues la otra se puso mal, ¿o qué? Tú dime. Aquí tú ya te diste cuenta, puedes decir lo que quieras. ¿De verdad puedes decir lo que quieras? Sí, sí, lo que quieras. Es el show de Nadia. Sí. O sea, a ver, yo se lo dije a Nadia. Digo, te acabo de hacer algo que vas a pasar a la posteridad como una cosa positiva. Además, incluso ayudándote a que promulgues tu historia. Mi hija dice ahora cuando tiene que pedir algo, ay, ojalá me ayude el diosito de Nadia. O sea, las nuevas generaciones van a decir el diosito de Nadia. Claro. No van a saber por qué lo dicen y por qué no, pero va a ser súper bonito, súper curioso y tal. Y no quiero hablar de más porque si os digo de verdad lo que me dijo ella. Pero entonces, a ver, espérate, pero entonces ¿por qué? ¿Por qué se sintió tanto y vino aquí y lloró y dijo y con mis creencias, no se meta? Por tu sim, me parece que se pelearon y tal, o no sé qué, no sé cuánto. A ver, nadie le dice a Nadia ni a nadie lo que tiene que creer y lo que no, ¿no? O sea, por mí como si crees, igual yo creo naranjas en el espacio, ¿tú también? Sí, 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 y sí, y sí. Voladoras y a nadie le tiene por qué importar en lo que tú creas siempre y cuando eso que en lo que tú crees no vaya en contra de los derechos fundamentales de los demás seres humanos. Cosa que ciertas religiones, por no decir todas, no cumplen ninguna. Claro. Porque están emperrujados todos y todas las religiones en estar hablando en fino y en plata, jodiendo a los demás seres humanos en vez de acoplarse a las enseñanzas que dicen que promulgan todas, que son el amor, el cariño, el no sé qué, el no sé cuánto. Y hacen todo lo contrario. Claro. Todo el rato juzgando a los demás. Es que de muy mal, a mí me han escrito de seguidores de su pueblo, cosas terribles. Que se supone que tendrían que escribirte puro amor y paz, ¿no? Exacto. La doctrina y la enseñanza. Que si vas a ir al fuego del infierno de los siete pecados nacionales del mundo y morirás auténticamente quemada, pero arrastrada, quemada y... No, es que estujada. Es que espérate, Carla, porque además a ti, a ti tienes que... O sea, tú has aguantado como nadie en esta temporada la candela de la gente, ¿eh? Exactamente. En eso soy bendita, ¿ves? Sí, yo también tengo miedo. Pero me encanta porque tú eres frontal y agarras y dices, a ver, pues me van a decir, pues ahí les va hijos de la no sé qué. Sí, así. Y está bien. Pues claro. Es que la gente está acostumbrada. A mí es que había, hay gente que me escribe cosas malignas, ¿no? Y que te, digamos, que se ofende porque les has contestado al mismo nivel que ellos. Ajá. Y dices, pero vamos a ver, espera, no manches. O sea, me estás diciendo que la mala soy yo por decirte que eres malo porque me has dicho que yo estoy mala. O sea, no mames, ¿no? Espérate un momentito. Sí, sí, por supuesto. Pero voy a decir esto que iba a decir de Nadia. Lo voy a decir en tu programa. Dilo eso, dilo, me gusta. Mira, yo se lo dije a Nadia y le dije, Nadia, hablé con ella un momento. Digo, no te sientas porque esto no es en contra de ti ni nada. Lo que pasa que, pues, obviamente, pues, sí, lo tomamos como una cosa no de broma, pero sí divertida dentro de la situación de lo que pasa en Masterchef. Y me dice la pava, me dice, ¿por qué no mejor dices el dios de Nadia? En vez del diosito de Nadia, el dios de Nadia. Y yo dije, me quedé así como alucinando. Digo, o sea, ¿me vas a hacer tú ahora a mí las frases? ¿Cómo? O sea, una cosa súper, súper rarísima. Lo tengo escrito, pero no lo voy a enseñar nunca. O sea, a ella no le molestaba que dijeras el diosito de Nadia. O sea, lo que le molestaba era que no dijeras de Nadia. Oye, ¿por qué no? Entonces, mejor es la cambiamos y la ponemos en... Ay, qué raro. Te lo juro. ¿Y cuando lo leíste, qué pensaste? Yo aluciné en colores. Dije, no manches, me está haciendo la reprogramación de mis frases. Digo, no, mi frase de la posteridad, cuando tú quieras crear una, la creas tú. Ya, hazla tú. Y a ver si pega como pegó la mía, ¿no? Exacto. Y a ver si la dicen tres gatos. Claro. La mía le dicen cuatro. Y todo el mundo lo dice. Ahora, viene un punto importante porque tú te conviertes en este elemento que le da sabor a la cocina, que nos haces reír, que nos haces emocionar y que... Yo veía, salvo el programa de ayer, que de ese ya platicaremos, que tú eras quien mejor se la estaba pasando ahí. Porque te subían al balcón y corrías, y subías. Y luego, si te podías fregar a alguien, te lo fregabas. Y si Gavito era tu esposo, pero cuando por abajo no te lo chingabas. O sea, era bien divertido verte haciendo este reality. Pues es que yo lo que he estado haciendo es jugar, ir a jugar, ir a como cuando... A veces sí, es verdad que cuando juego con mi familia a juegos y me pongo en plan así, pues se mosquean también conmigo, se enfadan porque dicen... Porque a mí sí me gusta tomarme las cosas, no en serio, pero sí divertirme, ¿no? Y jugar, y jugar, y jugar, y tal. Y me parece súper loable y tal. Y esto es un juego, en realidad era un programa que era un juego y en el que estábamos todos jugando y en el que no veníamos ni a ser amigos, ni a sufrir, ni a nada por el estilo. Yo me lo he pasado fenomenal dentro del estrés y del mal rollo que hemos tenido en muchos momentos de las horas de grabaciones y de todo lo que nos han hecho los chefs y de cómo nos ponían al límite a todos, ¿no? Pero dentro, fuera de eso, vamos, yo me partía de risa. Tú no sabes en los confesionarios cómo tenía a todo el mundo por el suelo tirados porque me inventaban unas historias que no las han puesto, obviamente, ni la mitad. Bueno, pero con lo que pusieron tenemos, porque con eso, bueno, se ha generado toda la polémica. Han puesto las cosas lo más light. O sea, esto parece como cuando te tomas una, cuando vas a uno de estos de las cafeterías, estas famosas, que me acuerdo una novia que tenía yo que me decía, ve y pídeme una leche, un café con leche de la tosada light de soja. Dices, pero vamos a ver, eso ni es leche ni es nada, ¿me explico? Entonces, lo que han puesto... Leche de almendra y como ordeñas una almendra, ¿verdad? Exacto. O sea, lo que han puesto es simplemente la punta del iceberg de todas las cosas que yo les tenía, pero auténticas historias que me inventaban súper divertidísimas. ¿Qué te hubiera gustado de lo que no salió que sí hubiera salido? Acuérdame una. A ver, una muy, muy, que yo me quedé con un disgusto porque no salió, fue una que le hice a Gavito al principio, pero sabía que no la iban a poner porque era como ya empezar con el Gavito a darle caña desde el principio, ¿no? ¿Qué hiciste? El Gavito hizo una paella, no sé si recordar alguna vez, ¿no? Y los chefs le dijeron que la había hecho muy bien, que había hecho una paella muy rica y tal, y se puso a llorar y con unos lagrimones, así. Fue el capítulo dos, sí, el dos. Sí, el dos, ya nada más empezar. Y les dijo en el compresionario, les digo, vosotros imaginaros que yo cada vez que le hago una paella a mi hija y me dice, qué rica está, que me echa a llorar, mi hija diría que soy loca. Entonces, me dio una rabia que no lo pusieran, ¿qué te pasa? Y como esas miles, o sea, y con Gavito más, porque a Gavito le he comparado con la Guerra de los Mundos, con Terminator, pero con todo, les hice un show completo en el confesionario, de que venían las máquinas a por nosotros en Masterchef. Con Pedro, el chiquito este. De la rodilla. De verdad, ese era uno de los que iba para la final. Y yo, no me alegré de que se pusiera malo, pero sí de que... Pero un poco sí de que se fuera, de que ya era de una buena manera. Dije, uno menos, para la final. Lo hubieran traído para el regreso, ¿no? Con tres buñuelos, ahí regresa todo el mundo. Pero bueno. Pero, espera, ¿te hubieras preferido a Maki o a Margarita que regresaran? Yo quería que estuviera en Maki. De las tres que vinieron, quería... Porque yo ya me había enamorado de Maki. Pero Maki también era brava, ¿no ves cómo se le puso a los chefs y todo también? Sí, sí, me parece genial. ¿Te gustó ese momento? A mí me gusta Maki. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? O sea, ¿cómo la ves? O sea, se te hace como... Es mi tipo. ¿Ah, sí? Sí. Pero Gavito es tu esposo, espérate. Es que yo me... tengo unos gustos muy raros. Pero lo que te iba a decir... Bueno, te pudo gustar Marcelo, eso hubiera sido un gusto más raro. Podría haber sido, podría haber sido. Tiene su punto. Tiene su punto, digo yo. Todos ahí tenían su... Hasta Carlos Eduardo. También, también. Carlos Eduardo se enrolló con mi marido, ¿acuerdas? Ah, sí, sí, sí. Que lo salvó del balcón. Sí, sí, sí. El cabronazo. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. O sea, ahí cuando digo, pero bueno, digo, me estás poniendo los cuernos con este. Para que te ponga un chiste. Y de los buenos, ¿no? Lo que te iba a decir del Pedro. Me inventé una historia cuando... Que luchaba contra los camarones porque me hizo muchísima gracia que... Dicen, no, es que yo no puedo... Estoy en la cocina, pero no puedo hacer camarones. Porque me dan alergia. Entonces, yo digo, llego allí y digo, a mí cuando vea algo que no me gusta, digo, ¿sí? El pescado, esto, yo que lo haga el queso, que no, tal y no sé qué. Bueno, y le hice una historia de que luchaba contra los camarones de no sé qué. Bueno, bueno, unas historias que me inventaba que eran muy, muy divertidas, muy divertidas. Y maldades así más, más graciosas también. Cuando te veías el programa en la tela. Otra, otra, otra muy, muy graciosa que a mí me gustaba mucho. Que no la pusieron, pero que la pusieron luego después. Porque yo cuando no ponían algo, cuando sabía que reiteraba de otra manera para que por lo menos me hicieran el caso, ¿no? Y había una con talina, ¿no? Y cuando quitaron a estas niñas y tal, que yo les dije en el confesión. Digo, no sé si os habéis dado cuenta, pero esto en vez de Masterchef parece una residencia de ancianos. Digo, porque la mayoría de todos nosotros ya no nos cosemos en el primer edward. Exacto, exacto, exacto. Digo, ya esto vamos, digo, lo próximo verás que empezamos a jugar al bingo. Y empezamos a hacer purés y papillas en la comida normal, ¿no? Entonces hubo en el programa este de como del casino que jugamos y dije, veis como al final vamos a jugar al bingo. Ahí está la casa de ancianos. Pero sí lo decían varias ocasiones. Pero entonces, qué divertido, o sea, qué padre y qué experiencia, porque creo que tú te lo tomas. Ahora, viene el punto en el que también, cuando te dicen Masterchef, México, vienes, participas, le entras. ¿También te imaginaste que iba a ser así de demandante, así de pesado y así de complicado? No, a mí me engañaron totalmente. Es culpa del Fercho. Del Fercho y del otro, del Alfred. Del Alfred y el Fercho, los dos. Me engatusaron, me engañaron, tuvieron una conversación conmigo. Porque, mira, esto coincidió que se había, en la película que estamos preparando ahora, se habían pospuesto las fechas. Y justo no sé por qué, venía de París y me llamaron y me dicen, oye, estamos pensando, te gustaría y tal. Y dije, pues mira, justo se combinan las cosas que sí lo puedo hacer, ¿no? Porque, ¿por qué ha pasado esto? Y me dicen, tú no te preocupes, todas las tardes las vas a tener libres. Ajá. Vas a ir a, poder ir a Perisur, al centro comercial que tú quieras. Claro. Compras tranquilamente. No te, esto no es nada y tal. Y cuando llego y me veo desde las seis de la mañana hasta las once de la noche todos los días. Y llegábamos y pum, pum, y pum, pum, y pum, pum. Y pum, pum, dije, estamos en el Squid Game, en el juego al calamar, o sea, te lo juro, me falta. Yo a veces me ponía la música incluso en el teléfono, me ponía. Para entrar más en el mood. Me van a matar ya, hoy si no hago la galleta, me matan, va a estar cabrón. Entonces ya me esforzaba más. Bueno, te sirvió, porque mira que llego le gasté. Y decía, coco, guau, chipifio. Cuando estábamos esperando en el foro, te lo juro, te lo juro, es que ha sido muy, muy terrible, terrible, terrible. Hay algo que nadie puede entender y es que ustedes son seres humanos y les están pasando cosas y sienten. Bueno, hay algunos que son más animales que otros. Sí, 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 ese es cierto, ese tienes razón. Pero, por ejemplo, ¿qué te pasó en la semifinal? O sea, ¿por qué vino este quiebre cuando a Carla siempre la habíamos visto en otro rollo? Es que no es ningún quiebre. Yo no me quebré. Yo solamente dije, ¿sabes qué? Os voy a joder hoy. Ok. O sea, porque no estáis haciendo lo que yo creo que debéis hacer, que es subirme al balcón la primera, porque consideré que mis platillos eran muchísimo mejor que los de cualquier otro. Porque todo el mundo dijo, no, lo que pasa es que está afectada porque lo dijiste, un tema personal, no me gusta la Navidad, me recuerdo, me lloro, y entonces que por eso te quebró. Yo en mi casa con mi computadora hago cosas en edición maravillosas. Puedo hacer lo que quiera. O sea que entonces, en realidad no estabas triste. En realidad eso, si os dais cuenta, lo digo en un confesionario y no lo digo dentro de lo que estaba sucediendo. Y cuando te pregunta la Chef Betty y llega y se pone triste y llora, así, tuti, tuti, eso. Si te dice la Chef Betty y llora y se pone mal, es que Carla, no quiero, dime qué tienes, es el momento de decirlo en vivo. ¿Por qué no dijiste nada? Hombre, porque ya sabía que se lo habían cholao para que dijera, mira, mira, esta Carla ahí que está seria, dile algo para que tal. En realidad, la verdad de lo que iba a hacer era no cocinar. Bueno, en realidad lo que iba a hacer era partir un huevo y estarme la hora con el huevo partido ahí, sin cocinar nada. Y cuando llegaran y dijeran, tienes que presentar tu platillo, hacer así. Y presentarles ahí el... ¿Pero por qué? ¿Porque querías esperar el siguiente reto y ya ganar o decías, se acabó la competencia? Porque ya me estaba oliendo lo que estaba pasando, ya me estaba oliendo lo que estaba pasando. Yo tengo, no, cuádruple, no, sexto sentido, séptimo, cuarenta y ocho. Y ya les veía que no, que iban a subir a esta, a la otra y al otro. ¿Y quién es más injusto que esté en la final? Los cuatro que están. ¡Ájale! Los cuatro son una injusticia. No debería de haber habido final. Simplemente me tenían que haber dado desde el principio el dinero y haber dicho... Y se acabó. Gracias, ahora vamos a hacer nosotros nuestra competición. Pero a ver, pero a ver. Jugamos al dominó, al escaletri, al... Pero ¿cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo que cómo me atreves a decir eso? Si Lorena es perfecta. No. ¿Qué me pica? ¿No? ¿Qué me callo? ¡Dale! Vamos a ver. Ese nombre, ¿quién se lo ha puesto? ¡Tú! Es Especial K de Kelos. Sí, sí, sí. Es Especial K. Hay gente que va de Especial K por la vida y de Kelos. Y de perfectos. Y había varios perfectos. Pero se fueron yendo antes. Bueno, menos perfectos eran. Pero no, es que... Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí Lorena sí me parece que cocina muy bien, pero solo una cosa. Su atún cruz y sus purés. Su coso y su coso. Y ya está. Pero sí que es verdad que al principio, como ella venía ya de otro rollo, de que ya se conocía el tema, pues hacía y dices, mira. Te impresionó al principio. Qué impresión, ¿no? Qué perfección. Un volcán de... No sé qué. No sé cuándo, un atún con costra. ¿Quién sabe cómo se hace eso? Y cuando ya te vas poniendo todo el nivel y la superas. Exacto. Cuando vas viendo que tú estás cocinando y partiéndote ahí la madre con los elementos que tienes y tal y no sé cuántos. Y ves que la van subiendo al balcón y que si la suben a veces, yo creo que ha sido por lo que se quejaba, pues, amigo, no sé qué decirte. Pero entonces... Yo no le tengo... A ver, esto sí que quiero dejarlo claro. Venga. No le tengo ninguna tirria, ninguna maldad a ninguno de mis compañeros. Son competidores que han hecho su juego. Ella ha hecho su juego del betún, digo, del atún. El otro ha hecho el juego de Robocop y tal. Lo hago todo cuadriculado, todo perfecto. Hay otros que llevaban 155.484 recetas de Oaxaca, por ejemplo. A ver, ¿cuál era el juego de Alejandra y el juego de Ricardo? El juego de Alejandra y el juego de Ricardo. Alejandra, se sabía ella que era la que mejor sabía cocinar. Lo que pasa es que ella no sabía que tenía un problema. Que cocina para multitudes. ¿Me explico? El problema de Alejandra, si nos referimos a Alejandra... Sí, 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 Ábalos. Es que no hacía algo que dijeras, esto es de un restaurante que dices, te voy a cobrar por esto. Sino que hacía hasta una langosta que le ponían una cosa así como que dices, guau, ¿no? Le echaba ahí con 450.000 cosas y tal. A mí, yo la elegí desde el primer día, se lo dije a ella, digo, el día que te vayas tú me voy yo. No me equivoqué. Y no, y no pares. No me equivoqué. Y todos los días cuando ella estaba en peligro, digo, no te van a echar. Digo, porque si te vas tú me voy yo. Así se lo decía porque para mí ella sí se merecía ganar. ¿Y se la cumpliste? Se la cumplí. Oye. Mal, mal. Mal, pero se la cumpliste. Mal plan. Oye, ¿y el de Ricardo cuál es? ¿A qué juega él? El de Ricardo me voy a guardar. ¡Ah! ¿Cómo que te vas a guardar? O sea, se va a venir a guardar ahora resulta. Pero sí, es que se ve clarísimamente a lo que juega. ¿A qué? No sé, ¿a qué? A. Mana, mana, tu, 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 tu. Mana, mana, tu, 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 tu. Dijo hace ratito, dijo, ¿lo escuchaste? Dijo que estaba sorprendido por algunas cosas que tú decías de él en los confesionarios. Que le sorprendía. Que le sorprendían. Pues más sorprendida me quedé yo cuando me dijo ridícula. ¿Por qué canté una canción? No te jodé ahora. Yo me divertí mucho con tus canciones, con tus chistes, con pegarle al timbre, con las tacleadas. O sea, en realidad, Carla, creo que... Y lo decía, creo que al final tocaste tanto a la gente. Y la gente es así. Cuando tú impactas en alguien, o te ama o te odia. No hay puntos medios. Así es. Y creo que eso es lo que tú has hecho. ¿Te sorprendió de alguna manera ver las lágrimas en los chefs al momento de tu salida? Que José Raze le quebrara la voz. Estuvo cabrón eso, sí. La verdad es que sí me impactó. Porque además me lo dijo el hombre todo sincero. Luego después me dice, oye, ¿sabes qué, Carla? Dice, jamás en todos los pinches... Bueno, no los pinches. Sí, pero bueno, pero los... En todos los programas, santitos, benditos programas que he hecho, jamás había llorado ni me había afectado nada. Y si me has hecho llorar, digo, pues te podías haber llorado antes de mandarme a mi casa. Claro, le hubieras dicho, me hubieras subido al balcón y no llorabas, ¿verdad? Exacto, si te querrías ahorrar el disgusto y a mí también, podías haberlo pensado antes. Pero si te subían a ti al balcón a la final, ¿a quién iban a dejar abajo? A los demás, te lo estoy diciendo. Ahí solamente tenía que estar. Carla, Sofía, Gascon, Ruiz. Sola. Las cuatro. No, pero tenías que competir con alguien. Que enmigo misma, me hago yo cuatro patillos. ¿Cómo iba a ser tu competencia de chistes contra ti misma? ¿Sabes cuál es el miedo? El miedo lo tenían porque sabían que si yo iba a la final, no iban a poder justificar de ninguna manera que no ganase el maletín. No lo iban a, porque sabían que iba a ser unos platos, pero de rechupete, ricos, sabrosos, exquisitos, bien presentados, preciosos, con alimentos saludables. Pero, espérate, saludables y con calorías. Oye, y eso de la sal, sí estaba saladito el pescado, ¿no? Era la sal. Eh, ya. Ya. Eh, y si está salado, ¿por qué está salado? Si no, ¿por qué no está? Si no, si quieren encontrar una cosa que esté mal, la van a encontrar. O sea, yo ahora mismo, me acabo de comer un croissant. Si quiero, digo 120 mil cosas malas del croissant y 120 mil cosas buenas. Es que es absurdo, ¿no? Entonces, a eso es lo que nos exponemos. Obviamente, seguimos con el mismo rollo. Yo, mi miedo principal, como el de todos nosotros, era que me echasen el primer día. No, y para eso estaba Verónica del Castillo. Diciste, ya, ya tenemos esta, vámonos. Otra, otra igual, que llega, y esto no lo echaron completo tampoco, porque llega la Verónica del Castillo el primer día y dice, yo, es que, esto lo quiero hacer porque hay una persona que vive en mi pueblo, no sé, no me acuerdo qué decir, que dice, tiene que hacer una operación de vida o muerte, entonces quiero el dinero para ayudarle. Y yo en el confesionario, bueno, bueno, bueno. Yo, pero partiéndonos de risa, digo, pero vamos a ver, o sea, si no ganas el concurso, ¿vas a dejar que muera la persona? Y sí, y sí, porque se fue el primer día. Claro, digo, y esa persona ahora, ¿qué está? ¿Cuál es el problema? Es que los primeros programas intentaron, ya ves que Ernesto D'Alessio cantó y toda la cosa. Eso te digo, cada uno tenía su estrategia, cada uno tenía su rollo. Esta llegó y dijo, no sé cocinar, voy a ver si por la pena, por la angustia, por la tal, pueda ser algo. Y no le funcionó, no le funcionó. El otro dijo, a ver si como Los Miserables me funcionó en el teatro. Ahí les canto, les aviento. Les aviento mi show y lo mismo. Y le dijeron, no, no, pero es que no cantes, por eso tenemos lo de la canción. Que quien canta será, no sé, cada uno tenía, y Ricardo, por ejemplo, sí tenía un fuerte, los postres. Entonces, Ricardo es muy bueno haciendo postres y magdalenas y cosas de esas así, ¿no? Pero yo no creo que tuvieras que estar... Oye, y ves a Diego en las redes sociales, a Dieguito, y te dicen, él ganó el Masterchef Junior, ¿se la crees que él ganó? Pues si lo dicen, será que... No, pero yo le he visto que hace cosas así en sus redes sociales y parece que lo hace bien el chico. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, no, además se me cae muy bien, es un chico muy aplicado, le auguro muchísimo futuro, igual que a la chet Nati. Ah, y Nati campeona. Y a los demás. Y a Sarita, y Alan, y toda esta gente, ¿no? Y a Sarita, y toda esta gente, son unos niños maravillosos. Lo que a mí no me gusta es que estén, en vez de en el colegio y estudiando, en la televisión, pero bueno. Como tampoco te gustaba que los chefs, en vez de estar en sus lugares, fueran a joderte a tu estación. No, no, yo no los... Es que yo ya me los conocía, ya. Al principio decían, ay, qué buenos son. Vienen a dar consejo. Vienen a darnos consejos. Y sabes cuando vienen a darte consejos y cuando vienen a estorpearte el rollo. Sí, sí. Para que hagas así y para que te... Para justificarse ellos luego. Yo te voy a contar una historia, fíjate. Yo la temporada pasada fui como invitado a un programa. Entonces, ya sabes, a estorbarle al cocinero, porque así somos los invitados. A eso vamos, ¿no? Y pasó un chef, que ahorita ya no está, pero sí, me dijo cosas y yo, tonto, ingenuo, incrédulo. O sea, dije, ¿por qué me lo está diciendo? Ok, lo voy a cambiar. Cambié mi platillo y nos eliminaron. Yo creo que es más bien el rollo de hacer una justificación antes de lo que van a decir luego o después. Para mí, es mi impresión, pero ni yo hago MasterChef, ni soy la dueña de los derechos, ni sé cómo funciona el programa, ni nada. Puedo suponer muchísimas cosas. Puedo creer e imaginar que hacen cosas muy feas con nosotros, pero de ahí a que sucedan, yo no tengo pruebas. Pues lo que sí eres es una gran participante de este reality show. Te disfrutamos. De verdad, gracias por lo que nos regalaste todas estas semanas. Y gracias por tu personalidad, porque de verdad, fuera de MasterChef, eres una mujer que de verdad eres muy admirable y que la gente está ahí y ve cómo eres, y eres frontal, y eres directa, y la vida no te ha tocado fácil y le has metido el pecho a las balas. Yo no le hago daño a nadie, a mí, o sea, a ver, yo si me, si haces así y te hago así, pues dirás, ¿pero tú eres un normal o qué pasa? Y te darás una hostia. Claro, y si te doy una caricia. Pues va de vuelta, ¿no? Va de vuelta también. Pero es así la vida, entonces yo, si tú a mí me das cariño, ¿por qué te voy a dar yo nada malo? Entonces, si me haces, me vienes a joder, no te extrañes de que te vaya a joder yo. Dime para terminar, una persona a la que te llevas con todo el corazón y que va a ser tu amiga para siempre de esta experiencia o amigo, y dime una persona con la que, o sea, a lo mejor ni que te invitara unos drinks, le aceptabas la invitación. Pues obviamente hay una persona con la que he tenido una relación mucho más allá que lo que la gente se imagina que es con Alejandra Toussaint. ¿Tan más allá? Más allá, incluso él en la galaxia. Es que mi amiga Latoussaint también es... Es bárbara. Es que, mirad, yo era la única persona que conocía de Masterchef. Y cuando me vinieron a recoger la primera vez con la camioneta, resulta que me la encuentro y estaba ella, porque nos conocíamos de hace ya muchísimos años, de un festival de cine de Acapulco, que estábamos invitadas las dos. Y estuvimos ahí en la playa medio medio. Ok. Medio medio, pero cada quien estaba con su rollo y no podíamos tal. Y yo cuando la vi dije, pues oye, mira qué alegría. Lo mismo... Que aquí se va, si no se cuaja... Lo mismo Acapulco 2. Si no se cuaja un arroz, se cuaja el otro, ¿verdad? Si no se cuece uno, se cuece el otro. Acapulco 2. ¡Ah! Pero yo no vi ningún beso en la tele ni nada. Bueno, tampoco vamos a ser como Gabito, que ya teníamos ahí un marido. Me encanta, me encanta y qué bueno porque es tipaz, Alejandra. Me encanta. ¿Y a quién? De plano, nada. Así ya que dijiste, qué bueno que llegaste a Masterchef, pero nunca más. Es que, por ejemplo, Doña Perfecta, pues no es de mi club. Claro. ¿Sabes? Pero tampoco es que la vaya yo a decir que no voy a tomarme. Yo sí la veo, que la he visto, la conocía ya antes de varias fiestas y tal. Y si tengo que tomarme y saludarla y tal. Pues lo haces. No sé cuántos, pero a mí, por ejemplo, conversaciones que he tenido con ella, no me han gustado. Claro. No me han gustado porque me ha dicho cosas que digo, ¿de qué vas? Y eso, y es parte del reality show. O sea, hay gente con la que vas a encajar y hay gente con la que no. Y es normal, como la vida. Es parte de la vida. O sea, el reality show es una cosa, pero si se dan cuenta, es que nosotros, lo que nos hemos basado es lo que pasaba en el reality show. Si hemos dicho el líosito de nadie es porque estaba dentro del show, no era porque fuéramos afuera a buscar, ¿me explico? Entonces, luego, obviamente, luego ya cuando empieza el programa y estás, ya empiezan a mezclarse un poco las cosas, ¿no? Porque los fans y la gente empieza a mezclar cosas, pero realmente hemos estado concentrados en lo que pasaba dentro y nos hemos reído. Cada uno con su estrategia hemos hecho lo que creíamos conveniente. Hay algunos que les ha funcionado y a otros que hemos ganado la competencia y no nos han dado el premio. Oficial, oficial, la ganadora de Masterchef está aquí, o sea, ni vayan a especular que si Lorena, que si Gabito, que si Ricardo, que si... No, aquí está, campeona sin corona, ojalá los Ferchos te den otro millón a ti. No, es que ni siquiera quiero que me den otro a mí, es que quiero que se lo quiten el que es el original. No necesito que me regalen nada, solamente que me den lo mío. Y los chefs, que si salado, que si no salado, a ver, decidanse, decidete José Ramos. Y no vengas a llorar, pues no la corras. Exacto, los adoro, pero... Pero lo saben. Adiós rogando y con el mazo dando, todos en Masterchef. Gracias, gracias, de verdad, mira, dicen por acá, un ser humano que se merece respeto. Ah, pero ¿estábamos en directo? Sí, claro, tú tranquila, hombre. Uy, no, mi vida, entonces ni me los veas. No, no, mira, un ser humano que se merece respeto como todos los demás, abrazos a Carla. Un ser muy valioso como todos nosotros, abrazos a Carla. Qué risa con los que se enojan y creen que es real. Eres un ser extraordinario, solo me queda desearte todo lo más lindo del mundo. Y es real, ¿eh? Aquí están, los estoy viendo. Ah, es que estaba conectada la Chef Betty, mira. No, Chef Betty, te adoro, eres lo mejor del mundo. Cámbiale, cámbiale. Cámbiale, mi canal. Bueno, gracias, gracias. No, solo, ay, te iba a decir algo y ya, como estás todo el rato, metiendo basa, se me olvidan las cosas. A ver. Pero hubiera estado padre que hubiéramos sido compañeros ahí de reality, ¿no? Pues sí. Te hubieras llevado bien conmigo. Contigo, ¿sabes? Habría dicho, no manches, no manches, ya viene el colorado. ¿Viene el colorado? ¿No te habría puesto? Ya viene el colorado. Ya viene el colorado. Me gusta, me gusta. Querida Carla, ¿dónde te sigue la gente que no te ha seguido en redes sociales? Que lo dejen. Que no lo hagan. Eso sí, ya me acordé de lo que quiero decir. A la gente que me ha escrito todas las cosas tan maravillosas que me habéis escrito ayer en mi salida de Masterchef. Os juro que tuve que cerrar el teléfono y las cosas de lo que me hicisteis llorar de las cosas bonitas que me dijisteis. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y a los hamsters, ya sabéis. Eso, vamos, gracias, nos vamos, de lo que uno se entera. Yo soy el chicken, adiós. Chau.